La palabra para más. Ah, pero mira, ya viene. ¿Desde dónde viene? ¿Tierra? Sí, va a ser a las siete. Vamos a retirarnos un poco, que ya lo que necesita es ver la postura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Incluso los policiales están tomando fotos. No sé si es para...